Aquí atamos de los ensayos de NG Records y compadre Felipo Zataray. Saludos a la compadre Casín Grespo, Karen de Kenzo. Saludos a la compadre Casín Grespo, Karen de Kenzo. Saludos a la compadre Casín Grespo, Karen de Kenzo. Saludos a la compadre Casín Grespo, Karen de Kenzo. Saludos a la compadre Casín Grespo, Karen de Kenzo. Seguimos avanzando